Miren, así nos quedó, vamos a cortar, miren esto chicas y chicos, yo los animo a que lo hagan, prepárenlo y hola como están, buenas tardes, que gusto estar aquí con ustedes, Dios les bendiga grandemente y hoy traigo un delicioso postrecito, vamos a hacer un pie de queso y es facilito, facilita mi receta espero que les guste, ahí me dejan sus comentarios y comencemos y miren, lo único que necesitamos es un paquete de galletas marías y trae 36 galletas marías vamos a necesitar media taza de mantequilla, una lata de leche carnation, vamos a necesitar una lata de leche condensada tres huevitos y una barra de filadelfia que trae 250 gramos, ok, entonces vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es, voy a abrir mis galletas bueno miren este, vamos a poner aquí el paquete de galletas marías, ahí es donde lo voy a triturar pero si ustedes no lo tienen, entonces facilito, lo pueden hacer en otro trastecito donde se acomoden donde la pueden triturar, entonces yo aquí me voy a poner las mías, voy a poner mis galletas miren y vamos a comenzar bueno ya se molio bien, ya quedo bueno miren, entonces ahora ya esta ahí la galleta molidita y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a agregar la mantequilla miren y vamos a revolver bien, 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 bien pues yo me voy a quedar aquí haciéndolo y ahorita regresamos bueno miren, de esta galleta vamos a apartar un poquito aquí estamos de regreso, ya así nos quedó, ya la está bien revuelta ya toda la galleta maría se mojó con la mantequilla que es lo que estábamos buscando, que se mojara y voy a reservar galleta, porque esta la voy a estar poniendo al final voy a reservar ahí y esta es la que vamos a poner aquí vamos a poner una capa en todo nuestro molde bueno entonces miren, ya pusimos toda la galleta aquí en el molde donde vamos a trabajar nuestro pie con lo que se puedan ayudar, yo me estoy ocupando con esto entonces aquí me voy a quedar haciéndolo y ahorita regresamos bueno aquí estamos de regreso y miren, lo que vamos a hacer ahorita es voy a agarrar otro paquete de galletas y media taza igual de mantequilla y voy a hacer el mismo procedimiento pero en vez de ponerle la tapa de abajo ahora lo que yo voy a hacer es, le voy a poner todo alrededor este, para que quede perfecta entonces como les comenté, esto lo quiero para poner en las partes de las orillas para que hagamos un buen pie de queso entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar aquí la mantequilla y vamos a revolver entonces yo me voy a quedar aquí revolviéndolo y ahorita regresamos bueno miren, aquí estamos de regreso y así vamos vamos poniendo toda la galleta alrededor porque la queremos al estilo de allá de México así como lo suenen allá con la galleta toda alrededor es opcional, si ustedes solo quieren poner la galleta en la parte de abajo entonces solamente en la parte de abajo pero si la quieren así entonces ya es extra el paquete de galletas marías extra y la mantequilla en la cajita de información yo les estaré dejando ahí la información entonces, este, otra que termine ahorita regresa bueno miren, aquí estamos de regreso así nos quedó muy recomendado hacerlo con algo plano y yo me ayudé de este moldecito entonces ustedes igual se pueden ayudar con un vaso o con un platito o algo chiquito que tengan que sea plano, miren entonces vamos a pasar al siguiente paso y así esta es la forma de como nos quedó y eso es lo que estábamos buscando en la orilla ok entonces vamos a comenzar aquí estamos de regreso y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner todo el queso aquí miren esto eh chicas y chicos prepárenlo les va a gustar y vamos a hacer aquí todo de condensado entonces vamos a hacer todo aquí miren esto le vamos a hacer lo más así que se pueda que ahorita no dejara el punto en el fresco y vamos a poner la leche este carnation miren esto ya en este punto vamos a agregar los huevitos miren son tres huevos entonces vean este es el segundo y el tercero y como ven no es tan difícil hacer esta receta sinceramente creo que esta es una buena idea para pasar un tiempo agradable con la familia y rapidito rapidito se hace un postrecito y ahí se comparte miren bueno voy a moler miren entonces ya está miren y ahora lo que tenemos que hacer es miren vamos a ver todo en este medio con mucho cuidado todo lo vamos a poner ahí bueno van a necesitar un molde con agua porque lo vamos a llevar a hornear a baño maría pero entonces miren vamos a agarrar esta galleta que apartamos que reservamos y la vamos a rociar aquí porque lo que queremos es que se haga una capita ahí extra así bien rica y que se vea entonces es lo que estoy haciendo que no desperdicie tanta galleta nada más un poquito un poquito para decoración es lo único que necesitamos para que se dore ahí arriba entonces este no es necesaria la media taza miren ok bueno entonces el punto es muy importante y ahora lo que voy a hacer es voy a ponerle este el papel aluminio y ahorita y voy a prender mi horno también entonces lo voy a poner a calentar y voy a poner el papel aluminio y ahorita continuamos miren aquí estamos de regreso ya quedó miren así nos quedó la vamos a meter a baño maría por una hora y ahorita regresamos y ahora lo vamos a dejar aquí y se va a quedar una hora ahí entonces ahorita regresa a ver como va y ya está ya dejamos pasar el tiempo que se requería miren como está miren la guita así como lo estábamos queriendo que estuviera entonces lo voy a sacar y ahorita ahora que está bueno aquí estamos de regreso miren como quedó miren esto está esponjadito esponjadito por acá de tan esponjadito que está que se reventó un poquito miren bueno ahorita que enfría le vamos a quitar las galletas restantes porque como pueden ver tiene muchas galletas que le restan que no pero lo vamos a dejar enfriar entonces lo voy a dejar enfriar y ahorita regresamos bueno aquí estamos de regreso y llegó la hora feliz miren así nos quedó y vamos a probar entonces miren lo vamos a cortar miren esto chicas y chicos yo los animo a que lo hagan prepárenlo y entonces ahora lo vamos a sacar y miren esto lo vamos a sacar completito aunque se haya quedado la puntita y lo vamos a poner ahí bueno miren les quiero presentar a alguien que vino a saludar hola hola bueno esta vez quiso salir quiso venir y saludarlos y bueno aquí está dice que va a probar entonces tenemos un invitado y le vamos a dar una rebanada y a ver a ver que dice nuestro invitado entonces esto es para él y vamos a probar a ver que tal entonces probemos está delicioso delicioso está muy rico el queso la galleta está claramente ahí el queso miren está bien suavecito el quesito miren esto nada empalagoso nada empalagoso está como está está riquísimo recomendada la receta está para que la preparen nos gustó mucho miren está buenísima buenísima no le falta nada no está empalagoso bueno les dejo la receta yo me despido nos vemos para el siguiente video bye bye Adiós.